La caravana migrante sigue en el estado de Oaxaca. Esta noche se encuentra en el municipio de Sanatepec. Los migrantes avanzaron solo por la mañana debido al fuerte calor en la región. Ya son 19 días desde que la caravana salió de Tapachula a Chiapas. Han cambiado varias veces su ruta para evitar los retenes de la Guardia Nacional. La caravana ya ha avanzado 350 kilómetros desde Tapachula hasta Sanatepec. Planean seguir por Veracruz hasta llegar a Sonora. Y por cierto, el Instituto Nacional de Migración informó que regularizó 800 migrantes que abandonaron la caravana. Se les otorgaron tarjetas de visitante por motivos humanitarios o de residentes permanentes. El instituto hizo un llamado a quienes siguen en la caravana para regularizar su situación migratoria.